Amiel Cayo, Amiel eres un artista multifacético, ahorita estás aquí debido a la película Retablo, actor principal, uno de los protagonistas, cuéntame. Sí, bueno, ya tú ya me has presentado, estamos aquí para estar presentes en la ceremonia del Spirit Award que se va a realizar el día de mañana 8 de febrero, esperamos llevar en alto siempre el nombre de Perú, está difícil y fuerte la competencia y muy buenas películas de otros países también, pero Retablo es una película que está hecha con el corazón, que es una historia de amor, es un llamado a la tolerancia, a respetarnos entre nosotros, entre hermanos, entre las multidiversidades, no solamente entre pueblos sino también entre personas y ese es el mensaje que trae la película Retablo y que está llevando a muchos países en el mundo, ha ganado ya casi 40 premios a nivel mundial, es la película peruana más premiada en la historia del cine peruano y para mí es un placer y un orgullo haber sido parte de todo este equipo del elenco de Retablo que estamos contando y haciendo este viaje con la película en sí. Amiel, aparte de actor, tú eres escritor, estás también dirigiendo, has estado con Yuyascani haciendo teatro y eres algo que es algo muy especial y creo que aquí valoramos mucho, aparte de todo lo que haces, haces máscaras. Sí, bueno, yo desde niño empecé con las artes plásticas, con el dibujo, como un reto porque siempre a lo largo de mi vida me he ido planteando diferentes retos que los he ido cumpliendo. Empecé con el dibujo y posteriormente con la música en mi ciudad natal en Puno, tocaba Asicuris, he integrado varios conjuntos de este estilo, de este género musical, también bailando en la fiesta de la Candelaria que se está realizando justamente en estos días en Puno y luego impulsioné en el teatro y ahí que las artes plásticas, esta habilidad, este talento se fue relegando. Pero una manera de retomar este talento de las artes plásticas, de la pintura, del dibujo, fue hacer máscaras porque encontré en la máscara un elemento que también podía servir para la representación teatral, para la representación en las danzas y al mismo tiempo es un trabajo plástico, es un trabajo escultórico, pictórico y entonces toda esta mezcla de talentos me sirvió y en el Perú soy reconocido como un artista plástico de la máscara. He hecho muchas exposiciones tanto en Lima, en otras regiones del Perú y también tenía la posibilidad de exponer en Chile, en Colombia. Y con la máscara ha sido un trabajo de investigación basado en las culturas precolombinas, porque siempre trato de buscar el ancestro de cada máscara, de dónde viene este personaje, qué representa. Eso es un trabajo que el cual me ha llevado a fundar el Instituto de Antropología de la Máscara, con el cual trabajo en Puno realizando seminarios, talleres donde enseño no solamente lo que es la elaboración de la máscara, sino también el uso de la máscara que es algo importante, porque Perú es un país multidiverso y sobre todo rico, una potencia mundial en máscaras. Tanto Puno, Cusco, lo que es el centro del Perú, Huancayo y vamos al norte, son regiones que tienen muchas máscaras y una diversidad en cuanto a técnicas, a personajes y todo eso, digamos, yo estoy tratando de investigar y tratando de plasmar en estas exposiciones que hago. Una pregunta, las máscaras que hacen principalmente son las de la sierra, las de Puno, Cusco, también por ejemplo haces la de Cipan, porque también tenían unas máscaras muy interesantes, pre-metal, ¿no? Sí, claro, y el trabajo de investigación me ha llevado justamente a todas las culturas pre-incas, a las culturas pre-colombinas, y he desarrollado muchas máscaras inspiradas en Chavín, inspiradas en la cultura Mochica, en la cultura Paracas, inclusive estoy haciendo un trabajo de investigación del ancestro de la máscara del diablo, con el cual se baila en las fiestas altiplánicas, y estas máscaras provienen de las deidades, pre-colombinas, porque la imagen de Dios que tenían las culturas pre-colombinas, eran pues esta imagen de, tenían que emanar respeto y eran feroces, con colmillos, con serpientes, entonces ahí estoy haciendo todo este trabajo de investigación, de buscar cuál es el ancestro del diablo que hoy se utiliza en las fiestas. Qué maravilla, ¿no? Pues es un trabajo interesantísimo, y yo sé que tú has expuesto en diferentes partes, en Europa, inclusive en la China, que participaste, me contabas en esta, haciendo este, con Promperú, me parece, parte de, cuéntame un poquito cómo has sido tu participación. Sí, bueno, a lo largo de mi carrera ya tengo más de 30 años de carrera artística, en el teatro, en las artes plásticas, ahora en el cine. Tuve la posibilidad de viajar a muchos países como Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, y también haciendo música o haciendo el trabajo de las máscaras, llegué a Japón, a China. Y fueron experiencias importantes también porque uno se va nutriendo de los conocimientos y los saberes de estas otras culturas que son hermanas, ¿no? Porque tenemos principios similares, solamente que las formas van cambiando. Por eso que en Puno, por ejemplo, se toman muchos aspectos de la cultura oriental y las representaciones de las máscaras, de los trajes, y porque eso hay una semejanza con las deidades y con las iconografías que nuestras culturas precolombinas representaban. Y estos viajes, digamos, me han ayudado a entender. Ahora también conozco, tengo contactos con artistas de la máscara de Europa, con lo cual también veo sus trabajos y hay una gran variedad, una gran explosión. Y este año tengo el reto de hacer un homenaje a la región Cusco, ¿no? Y todo su legado en cuanto a máscaras. Yo aprendí mucho de maestros como Santiago Rojas, Isaac Carvajal, que eran mascareros del pueblo de Pau Cartambo, y estos maestros ya han fallecido. Entonces vamos a hacerles un homenaje dentro de este evento que se estaba organizando con la Municipalidad Provincial del Cusco. Esperamos que sea para el mes de junio en su mes jubilar. Y la idea es justamente un poco ahondar en todo el conocimiento de la máscara, tanto desde la construcción y como del uso. Oye, pero qué maravilla y sería extraordinario, de repente, si para el Bicentenario se hace algo acá con respecto a la máscara. Estábamos hablando de la posibilidad de que hagas un taller para que la gente aprenda a hacer máscaras. Sí, bueno, gracias a ti y los contactos que se están haciendo a través de entidades como el consulado o quizá la Cancillería en Perú. Estamos viendo las posibilidades de poder venir, volver a Estados Unidos, no solamente aquí a Los Ángeles, sino también a los otros estados donde ya hace mucho tiempo hay amigos, promotores culturales que me están reclamando porque no voy yo a un poquito a compartir mis conocimientos. Y bueno, está abierta ahora la posibilidad para poder volver y mostrar todo este trabajo, todo este aprendizaje que he hecho a lo largo de todos estos años, no solamente como artista plástico, sino también como actor en teatro y cine. Nos estábamos hablando de la posibilidad de repente en Perú Village Festival para que vengas a través de nuestra organización a presentar tus trabajos como teatro, con todo lo que haces también como máscara, como exhibición. Tal vez Casa Perú, tal vez se puede interesar. Y Marisol de las Casas, te llamé y no te encontré, pero exhibir en museos de teatro latino sería maravilloso si usted hace una exhibición de estas máscaras. Sí, yo estoy muy abierto con estas posibilidades, porque siempre si uno se guarda los conocimientos, si uno se guarda todo lo que va aprendiendo, pues no sirve de nada. Lo interesante de esto siempre es abrir, compartir el conocimiento, compartir los hallazgos que uno ha hecho durante todo este tiempo de búsqueda, de investigación. Y eso me gustaría compartir y también poder, si es posible, tener encuentros con otros artistas norteamericanos, tanto de México, que también tienen una cultura muy parecida, similar a la peruana, y también tienen un gran potencial en máscaras. Me gustaría, digamos, con ellos compartir, hacer intercambios. Esperamos que a través de los contactos de museos, de universidades que se interesen en este trabajo, pues podamos volver y mostrar para compartir todos estos conocimientos que yo vengo realizando, digamos, desde nuestra cultura peruana. Amiel, las personas interesadas, ¿cuál es tu WhatsApp y tu correo electrónico? Sí, bueno, mi correo electrónico es muy sencillo, es amielcayo.com y pueden contactarse al WhatsApp, es el símbolo del más 51999006824. Ese es mi número de WhatsApp, al cual me pueden escribir y en las redes, en Instagram, en Facebook pueden seguirme como Amiel Cayo. Amiel, yo te felicito, sé que Retablo es una maravilla, no he podido irla a ver todavía, pero ha ganado muchos premios. Me encanta que estés acá representando al Perú los mayores, los mayores deseos de éxito para mañana, mañana es el gran día, va a ser los Spirit Awards, nos estás representando con Retablo, también ha venido el otro actor que no he tenido la suerte de conocerlo. Lamentablemente te quedas hasta el lunes nada más, pero en estos días ojalá que podamos contactarnos y de todas maneras seguir en contacto porque es importante que regreses y lo que tú haces es algo muy preciado para todos los peruanos que vivimos acá, que amamos la cultura, que la difundimos, que la promovemos y yo espero tenerte de regreso muy pronto con un proyecto ya más interesante y armado de tus máscaras, de un taller. Se te necesita, se necesita a mí el callo por acá en el sur de California. Sí, yo te agradezco esta oportunidad y el haberte conocido, me han hablado mucho de tu trabajo, de la labor cultural que estás haciendo, el cual, digamos, es muy importante. De todas maneras, creo que el hecho de compartir nuestra cultura con otras culturas en estos países donde se encuentran diversidades de culturas, hace rato hemos conocido a un hermano de Guatemala que es también guía espiritual y imagino que también igual aquí confluyen muchas culturas y compartir, saber entregar y difundir nuestra cultura peruana es muy importante para que también conozcan todo este legado y de hecho, como tú lo has dicho, vamos a armar este plan que queremos hacer para volver con todos estos conocimientos, traer los espectáculos, traer las máscaras, talleres, lo que esté todo a mi alcance y yo lo puedo entregar con todo mi amor. Gracias, Amiel.